Seleccionado y elegido como el mejor hotel de Latinoamérica, fruto del esfuerzo, fruto del trabajo diario que realizan, y que realizan específicamente y en el nombre de todo el equipo, Carla Cittadini, parte propietaria de la empresa, a quien le entrego el palabra. Bueno, Sebastián, muchas gracias y muchas gracias a todos por haber venido. La verdad que para nosotros es una alegría enorme haber sido tomados en cuenta para este premio y ni hablar el haberlo ganado, y es un poco la consolidación del esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años. Este lugar es un emprendimiento familiar que empezó varios años atrás, primero más como un salón de té, un salón de eventos, finalmente se fue consolidando con la inversión en desarrollar habitaciones. En el 2017 tuvimos la gran oportunidad de venirnos a la cadena, un enorme también honor para nosotros, y poder terminar parte de las habitaciones y el SPA y tener este proyecto que tiene sus características especiales, está construido alrededor de lo que fue la estancia de 1880. Es un pedacito pequeño de lo que fue la estancia, pero si ustedes miran por alrededor van a ver los árboles y un montón de cosas que todavía nos traen el recuerdo de esa época. Y bueno, y también más allá de la inversión y el esfuerzo de vuelo económico, es también no solo para mí, y acá voy a hablar un poco en nombre de todos los que trabajamos acá, un honor enorme, un premio al esfuerzo y al sacrificio de todos los días, y no hubiera sido posible, así que voy a molestar un poquito con un aplauso para todo el equipo de trabajo que es donde está realmente la fuerza y la vocación de servicio, ¿no? Un poco lo te dirías eso, de tener muchas ganas de atender gente y de estar a disposición de los demás. Así que bueno, un agradecimiento entonces muy grande a ustedes por haber venido y les vengo con Alberto, que seguramente ande mejor que yo. No creo, no creo. Bueno, estoy realmente chocho, estoy muy contento, y además contento de ver tantas caras amigas, profesionales del turismo y del periodismo en una larga trayectoria que nos hemos visto tantas veces en distintas inauguraciones, en distintos eventos, nos han acompañado siempre, nos han apoyado, y para nosotros ese apoyo que hemos recibido de ustedes ha sido realmente muy importante. Pero hoy no voy a hablar ni del crecimiento de la cadena, que gracias a Dios sigue creciendo, sino que voy a hablar de este hotel en particular. Porque este hotel es un símbolo, es una familia, es un matrimonio joven que cree en el país, que ha invertido todos sus ahorros para ser realmente un hotel competitivo, un hotel importante. El premio no es un premio menor, es un premio muy, muy trascendente. Y invertir en hotelería es casi un día yo un acto de patriotismo. Porque no es que invierto en un bono y si no me va bien al otro día lo vendo y se acabó. Acá no. El hotel se hace para muchos años adelante, genera riqueza, genera crecimiento, genera trabajo y genera también un beneficio a toda la comunidad. Porque cuando se abre un hotel como este, que trae convenciones, que trae todo tipo de eventos, turistas y demás, la gente no se queda todo el tiempo en el hotel. También va a restaurantes de la zona, va a comprar algunas tiendas, vende el fantástico spa que supongo que ya lo han visto. Y dice, uy, no traje traje de baño. Entonces, se toman un taxi, se van a comprar el traje de baño. Y todo se favorece. Esta es una industria que es muy reproductiva. Es una de las industrias más importantes que hay en cuanto a riqueza para el país. Por eso que este premio tan merecido para mí es un orgullo enorme. Recuerdo el primer día, cuando hablé con Fernando y con Cávora, cuando empezamos a ver la posibilidad, que parecía realmente un sueño de locos, ¿no? Cuando empezamos a decirle, tiene que hacer un spa, y le explicábamos por qué, hay que agrandar las habitaciones, por qué. Y todo tiene una razón de ser. Y hemos trabajado concomunadamente, en armonía, no solamente con ellos, que son los dueños, sino también con todo el personal del hotel, porque cuando la cabeza funciona bien, todo funciona bien. Y eso es importante para acá, para el país, para todos. Hoy vamos a entregar este premio. Bueno, se lo voy a entregar, no sé si Fernando, que es un poco tímido, pero lo vamos a pedir que venga, que dé la cara. Pero se hizo la Asamblea Internacional de Todos los Hoteles, este monstruo que es Windan Hoteles, que tiene nada menos que 9.300 hoteles en el mundo. Cuando estuvo acá el año pasado el señor Balotti, que es el presidente de la cadena, hicimos una conferencia de prensa, en esta que ustedes estuvieron, y yo dije, si este señor quisiera conocer la cadena, y viajara un día a cada hotel, tardaría más de 25 años a recordarla toda. Que esta cadena tan importante, la número uno del mundo, tenga presencia en la Argentina con empresarios argentinos, porque todos los hoteles tienen inversiones de argentinos. No es que vinieron con plata dulce, como van a otros países, la Argentina es un país difícil para captar capitales extranjeros, ojalá que algún día eso también cambie, pero a pesar de eso, seguimos luchando, seguimos trabajando, y el ejemplo, tanto de Carla como de Fernando, merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra alegría. Por eso voy a hacer entrega de esta distinción, para que la tengan cerca, para que la miren, para que se llenen de orgullo, porque es una forma de demostrar que todo el esfuerzo que hicieron fue realmente muy valorado por la compañía más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!